A San Diego de las Flores llegó la Secretaría de Recreación y Deportes para activar la dinámica deportiva en este municipio. El circuito MTB pedaleando por la salud fue el motivo perfecto para compartir de manera sana entre amigos. En una verdadera fiesta deportiva se convirtió el circuito MTB pedaleando por la salud que tuvo como escenario las calles del municipio de San Diego y dos de sus corregimientos, los tupes y las pitillas. Más de 80 participantes se disputaron los primeros lugares de esa competencia amistosa que hizo parte de la reactivación deportiva que viene realizando la Secretaría de Recreación y Deportes en todo el departamento. Los deportistas animados con este regreso para el deporte en materia de ciclismo y feliz nosotros como secretaría seguir adelantando la tarea del gobernador en todo el territorio del departamento del Cesar. Vamos a estar presentes en municipios del centro del Cesar, en el sur del departamento, vamos a estar en todo lo que es el recorrido minero, vamos a hacer un recorrido por toda la variante del sur y vamos a decirle a todos nuestros ciclistas que la Liga de Ciclismo se descentralizó de Valledupar a darle un avivamiento al ciclismo en el departamento del Cesar en esta pandemia. El municipio anfitrión dispuso de la logística con todas las medidas de bioseguridad, demarcó el recorrido y asistió a los aficionados deportistas que encontraron en ese trabajo articulado institucional la garantía para volver a sus actividades deportivas. Esto es unificado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Deporte, con todas las normas de bioseguridad y gracias a Dios he notado que la gente ha escuchado y se dan cuenta como en el municipio de San Diego hoy demuestra su cultura. Entre premios, celebración y agradecimientos, culminó este circuito en el que el disfrute fue lo más importante. Una buena ruta, los felicito por eso, pavimento, barro, que es lo que se quiere en las competencias. Muy buena organización, una carrera muy rápida, muy técnica. Esto es MTB, no solo carretera, siempre hay la trocha, el agua ayudó mucho. Esto nos ayuda a la parte psicológica, estar mucho tiempo encerrado, la humanidad no estaba preparada para eso y esta clase de eventos es como una salida, un escape, sin olvidar que tenemos que seguirnos cuidando. Gracias al deporte nos podremos mantener sanos y nos ayuda con este tema del virus. Si se puede, como siempre lo he dicho, vamos a hacer actividad física, vamos a entrenar un deporte, el deporte de salud y te aparta de los ocios, del mal ocio, ¿vale?